nacimos pobres ahora somos millonarios nacimos pobres ahora somos millonarios bienvenido una vez más a mi canal que tú dices con miguel el tema de hoy se trata sobre el banco de reserva van reserva otro banco que la gente tenga no sé por el mío van reserva no sé si a ustedes le pasa esto por a mí yo no vivo en república dominicana y ya ustedes saben cómo me va antes de entre el tema le damos la vez jugando con esto que tú miras vamos a contar lo que ahorita dice que lo que está haciendo este muchacho que no te enfocado que está haciendo baila suerte ya bueno le vamos la gracia a dios que dios que no tiene a nosotros aquí día tras día día dios que nos da la fuerza y que dio obra con la mano en el ya de el juego es bueno el tema de ahora se trata sobre el banco me está pasando a mí no sé a ustedes señores pero como si usted tiene una cuenta bancaria yo ya uno llame ese banco no sé que tiene ese problema que lo escribe ahí abajo que usted llama al par de ustedes para hablar sobre cualquier queja que usted tiene sobre el banco quiere saber algo sobre el banco más que el uno para hablar con operadora marca el dos para asistencia para servicio cliente marca el tres para si usted quiere su balance es decir si marca el cero para hablar con un representante usted marca el cero eso suena 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 y nadie lo coge y si lo cogen le dicen de una vez que usted dice hola dame un segundo pan lo dejan ahí por hora y hora usted como que se cobra eso 50 pesos al mes está bien como dicen si usted está santo domingo por uso de tarjeta también que se lo cobren está bien pero si usted está afuera y no usa la tarjeta está bien que cobran una tasa vamos poniendo así pero 5 dicen en el mensaje abajo uso por usted usar tarjeta cada mes 50 pesos descontado que usted usa la tarjeta cada mes cada mes pero si yo no la uso sabe alguien que me explique me diga eso a mí cómo funciona porque yo estoy perdido yo estoy en el limbo entonces la queja mía es que usted llama y nadie lo atiende y si usted habla con un representante eso es de una vez pan lo cierran a no amigo no usted no entiende no es así que le hablan a uno no es con una estrategia ni ni cuidado que usted sabe que usted está afuera se supone que hay que tratar un poquito más cómodo porque por eso brindan eso ese teléfono para usted quiere saber lo que sea cualquier queja que usted tiene o quiera saber algo para ese tienen ese número no pero yo te tratan malísimo entonces el servicio del cliente vuelvo y repito tu llama a mira yo necesito así de muy segundo con un servicio del cliente pero nadie lo atiende a uno entonces eso lo yo quiero saber que alguien me explique a mí cómo funciona eso para uno estar contento con el banco de uno para uno sentirse orgulloso del país de uno como dice el comercial el banco del pueblo el blanco de el banco de los dominicanos entonces tú no puedes hacer nada entonces vamos a averiguar quién es el jefe del banco para que tome acción ahí que ponga uno más contento porque es un dinero que uno manda una remesa que le entra al gobierno es un dinero extra porque cada que mandó a uno un dinero le cobra a uno el estado entonces uno exige también que lo traten cómodo a uno no ellos maltratan a uno le hicieron el teléfono a uno y uno no puede hablar con nadie y eso uno gata tarjeta por ahí para abajo yo sé que tú vas a decir sí propongo limitado como quiera nadie habla con uno porque como quiera la gente que lo que trata es de contradecir a uno de los que uno exige por cliente entonces uno llama 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 y nadie contesta uno uno quiere tener su dinero y tu ahorro para uno un día que uno decida ya santo domingo una vacaciones uno quiere necesita saber mira porque tú me cobra esto a mira cosa del del cliente que siempre quiere hacer una pregunta sobre el banco sobre la la diferencia todo usted quiere saber lo que pasa con su dinero el que venga ahí con su cuento eso mentira todo el mundo tres pesos usted tenga y tres pesos usted necesita saber mira si yo quiero hacer un préstamo a mira si yo quiero hablar con ustedes a mira no nadie está para uno entonces el tema de olera es eso que alguien que me explique o que le diga a ellos que porque son así tan rudo con uno con el cliente porque uno lo que quiere es transparencia de uno sentirse feliz con ellos y contento de que uno así gracias dámeles un ejemplo las cinco estrellas que tú eliges de esa y uno dale no pero yo no hablo con nadie bueno hasta que esa era la queja mía si usted es uno de esos que usted llama y lo tratan así no te lo escribí abajo hasta aquí vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y que pasen muy reto del día hasta la próxima que tú dices conmigo